Hola, mi llamo Sean y bienvenidos a mi casa. Tu casa? Esta mi casa. No, mi casa. Muy estúpido. En la sala de piano tenemos dos mesitas, un sillón y una sofá. Mis hermanos y yo tocamos el piano y tenemos lesiones cada martes con una maestra. Tenemos, limpiamos la sala de piano, por pasando la aspirador y quitado el polvo al piano. ¡Sale! ¡Gracias! 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 En la sala tenemos dos sofas y dos sillones. Jake y la hermana de Sean están muy comodos en el sofá mientras que están mirando la televisión. También tenemos dos mesitas y árbol grande para Christmas. El día de la sala haces pasar la aspiradora y sacudes los muebles. ¡Gracias! En el dormitorio me duerme en la cama. Yo tengo una lampera, una masita de noche, un armario, un estante poco y una comoda. ¡Gracias! 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 Ahora al cuarto de baño. No, 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 no. Muy ocupado. ¡Ay caramba! Muy estúpido El cuarto de baño tiene una duchara, panera, lavamano, espejo y almario. En el cuarto de baño lava los manos, se ducha, paré al piso y arregla el cuarto de baño. En la barra, tenemos un mostrador grande y tenemos muchos vasos y copas. Hay una mesa de bilar y una mesa de ping pong en uno. Encima de aquí, el peso, Jake, es también debil para esos. Este dosciento, no problema. No puedo, no puedo. Ay, caramba. Gracias para visitar mi casa. Tu casa, hasta mi casa. No, 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 no. No, this is going to leave. Well, we needed charging. We needed charging, though. Squeeze the wheels. Alright, let's go. We have like two more. Oh my God. Stop. Hacuna. Acuna? Acuna. Just say house. No, 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 Acuna. Mi casa. And then... Wait, alright, so. Gracias para visitar mi casa. Oh my God. Gracias para visitar mi... Oh my God. Gracias por ver el video.